Hola a todos, en este caso vamos a volver a los remates. La víbora de un remate muy utilizado en el padel actual tiene diferentes direcciones. En este caso vamos a ver la víbora paralela de un jugador de revés. Es importante primero que tome la bola bien a su derecha y si la quiere jugar paralela no va a tener más remedio que cambiar un poquito la empuñadura, por lo tanto la empuñadura va a ser de revés. Vamos a ver cómo Vero nos muestra este golpe con piernas separadas para tener equilibrio, agrandando la base de sustentación y sobre todo golpeando bien por la derecha con el cambio de empuñadura para que la bola cambie la dirección. Lo importante es que la bola vaya al rincón del jugador de derecha del otro lado de la red. Vamos a ver cómo nos muestra este golpe. Vamos a ver cómo nos muestra este golpe.